Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas el nuevo fichaje. El Barcelona ya tiene 9, hay un acuerdo total. Vamos a analizarlo. Y ahora vamos con una sorpresa para todos vosotros y es que os presentamos la promoción 2x1 en relojes en la tienda del canal. Por la compra de un reloj te regalamos otro igual 100% gratis, solo para los primeros 50 pedidos. No esperes más y obtén tu reloj totalmente gratis hoy mismo. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a analizar varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación chicos, vamos a analizar esta noticia y es que Bartomeu con todo lo que tiene encima, solo teme a Leo Messi. El presidente del Barcelona, José María Bartomeu, hace años que no da la cara en público. A pesar de utilizar la palabra transparencia a menudo, lo cierto es que no atiende a los medios de forma pública. Esto es, con turno de preguntas abierto y no a través de una burda escenificación, dándole turno a los dos periódicos amigos, como suele hacer cuando hay presentaciones de nuevos jugadores. Ya no da explicaciones cuando se cierran los ejercicios económicos y cruzar media palabra con él es una quimera. Como si hubiera olvidado que dar explicaciones ante la prensa es como darlas ante el socio y aficionado. El periodista es, en el mejor de los casos, un vehículo entre los despachos y la calle. Sucede que a Bartomeu hace años que el socio se la trae al pairo una vez garantizado el mandato. Por lo menos, en cuanto a la gestión del Barcelona, ha dejado de ser un club deportivo, no digamos ya más que un club, para convertirse en una empresa al uso. Y la única opinión que le preocupa al presidente es la de Leo Messi, en calidad de alma mater del vestuario y del club. Y el único que puede amenazar seriamente su presidencia y la candidatura continuista que encabezará Emily Roussout, porque es el único que genera consenso entre una masa social dispuesta a perdonarlo todo menos perder al rosarino. Y por eso, las explicaciones se las da solo a él. En otras palabras, si algo se pone de manifiesto en este nuevo estado de las cosas es que el concepto de socio, a pesar de que el Barcelona siga siendo jurídicamente un club deportivo, ha pasado la historia para dar paso al cliente, un concepto más vinculado a la guerra mercadotécnica en la que se ha enfrascado el club desde hace años, la que exigen el fútbol moderno y los elevadísimos costes que supone mantener una plantilla a su vez terriblemente diseñada, pues es la más cara y la más corta de los grandes aspirantes a la Champions League, que debe luchar por todo. Es evidente pues que a este Barcelona le importa poco Barcelona. Este Barcelona piensa hoy de forma global y su gente ya no es la que acude al estadio de forma incondicional. Esos clientes los tiene ya tan fidelizados el club que no los perderá pase lo que pase. Este Barcelona busca nuevos clientes en lugares lejanos, donde compite con otras marcas como el Real Madrid, el Bayern, la Juventus o algunos de los clubes ingleses más poderosos y para eso necesita Messi. Hoy los valores no son más que una característica más de la famosa marca Barça, bajo la cual se toleran una serie de despropósitos que atentan contra la misma identidad del club y es que chicos Messi sería el único que haría saltar de su poltrón a Bartomeu antes de que lleguen las elecciones de 2021. Vamos a analizar ahora chicos la actualidad puramente deportiva y es que se encuentra aquí que Setién que no puede apenas rotar después de que la plantilla del Barcelona haya quedado tan reducida después del mercado de invierno. Algunos dicen que ha sido falta de planificación, otros mala suerte y otros simplemente decisiones arriesgadas que ahora la junta directiva está pagando en forma de polémicas continuas. La cuestión es que el Barcelona apostó por desprenderse de varios jugadores durante el último mercado de invierno. Carles Aleñá, Jean-Claude Thibault, Musa Bagué, Carles Pérez y Abel Ruiz y ahora se ha quedado con una plantilla del primer equipo que tiene 18 fichas más el comodín de Ansu Fati. La situación es aún más grave si tenemos en cuenta que en verano también se decidió desprenderse de jugadores como Malcom y Coutinho que ahora podrían estar teniendo minutos con frecuencia. Pocos podían prever las lesiones de larga duración de Suárez y Dembélé pero la cuestión es que el Barça debería haber estado preparado para este tipo de situaciones y aún más cuando se acerca al tramo decisivo de la temporada 19-20. Quique Setién siempre fue un amante de las rotaciones en sus anteriores equipos y se ha encontrado con que en este Barça apenas puede hacerlas. Para mí todos son importantes, a veces es más fácil quitar a los jugadores cuando están bien que cuando están mal. Yo trato de controlar que ningún jugador se sienta fuera, llegó a decir en 2018. En su llegada al Camp Nou no obstante se ha encontrado con un equipo en el que la columna vertebral empieza a estar desgastada por la acumulación de minutos. Ter Stegen es el que más minutos ha jugado con 2.700. Le sigue Griezmann como el jugador de campo que más tiempo ha permanecido sobre el césped con 2.626 minutos. Otro de los nuevos fichajes de Jong es el que sigue en la lista. El ex del Ajax se va hasta los 2.618. Ningún centrocampista juega tanto como él en una temporada en la que Busquets con 2.174 ha dejado de ser indiscutible y donde Rakitic se ha convertido en suplente habitual 1.170. Si Griezmann y De Jong han sido fijos en la delantera y el centro del campo, el defensa con más protagonismo es Gerard Piqué. El zaguero acumula 2.593 minutos y está siendo uno de los jugadores más regulares del equipo. Quien ha caído esta temporada en lo que a la alineación ideal del equipo, Jordi Alba. El año pasado completó 4.510 minutos sobre el césped mientras que en esta campaña ocupa la posición número 11 de los jugadores con más participación en el equipo, 1.647. A día de hoy, por culpa de las lesiones, a Piqué, el cuarto jugador con más minutos. Esta temporada le siguen Lenglet con 2.321 y Sergio Roberto con 2.284. Leo Messi con 2.280. Esta es el siguiente. Dos lesiones musculares al comienzo de la campaña. Soleo, pierna derecha y elongación abductor, pierna izquierda, han impedido que el argentino pueda disfrutar de más minutos. Otro de los casos a tener en cuenta es el de Artur Melo y Arturo Vidal, que a menudo se disputan muchos minutos entre ellos. Ya ocurrió la temporada pasada. Por tanto, chicos, este es el reparto de minutos que están teniendo los jugadores del Barcelona. Y es que a partir de ahora, Kike Setién tiene poco donde elegir. Vamos a hablar ahora, chicos, del jugador que ha rechazado venir al Barcelona. Y estamos hablando del jugador del Manchester United, Tahit Chong. El joven talento holandés tiene los días contados en el Manchester United. Al menos esto es lo que señalan las distintas informaciones que vienen publicándose en Italia durante las últimas semanas, las cuales apuntan a un adiós del futbolista con destino al Inter de Milán una vez expire su contrato el próximo 30 de junio. Los planes de la escuadra Lombarda pasan por cerrar su fichaje a coste cero y que el Internacional Sub-21 actúe como cedido en otra escuadra de la Serie A como el Sassuolo o el de Las Verona en la temporada 2020-2021. Y parece que es una posibilidad que seduce al futbolista. Al menos esto es lo que se desprende de lo publicado en Corriere del Sport, donde se afirma que el centrocampista rechazó recientemente una oferta del FC Barcelona para sumarse a su proyecto en verano. Por tanto, chicos, otro rechazo en el Barcelona. Lástima porque es un jugador con mucha proyección, muy joven y que hubiera llegado completamente gratis. Vamos a hablar ahora, chicos, de todo lo contrario y es que el Barcelona ya tiene su 9. Martin Bradway, fichado por el Barcelona por 18 millones de euros. El danés será nuevo jugador del Barcelona. El Club Azulgrana ha comunicado ya a la Liga al pago de los 18 millones de euros de la cláusula de rescisión del delantero danés procedente del Leganés, actualmente penúltimo en la Liga Santander. Y es que Mundo Deportivo adelantó el lunes por la mañana el interés por Bradway, que se mantuvo como tapado en una lista con otros jugadores como Ángel, Lucas Pérez, Roger Martín y Loren Morón del Betis. El futbolista que esta mañana ha hecho su último entrenamiento a las órdenes de Javier Aguirre podría ser presentado este jueves y estará ya a disposición de Quique Setién para el partido de Liga de este sábado. Recordamos a las 16 horas, hora peninsular española en el Camp Nou contra Leibar. Como estaba en las previsiones, tan solo dos días después de recibir la luz verde de la Comisión Médica de la Liga para cubrir la ficha por baja de enfermedad de Guzmán Dembélé, que estará seis meses en el dique seco, el club azulgrana ha cerrado el fichaje de Bradway para ampliar la nómina de efectivos en la delantera. Actualmente solo Leo Messi, Antoine Griezmann y Ansu Fati son atacantes puros en la primera plantilla. La reglamentación solo permitirá que Bradway juegue en la Liga, ya que el plazo en la Champions League se cerró el 3 de febrero y no admite cambios en caso de lesiones graves. El Leganés ya admitió este martes la llamada del Barça informando del interés para fichar a Bradway que recaló en el club madrileño en enero de 2019 cedido por el Middlesbrough y suma seis goles en los 24 partidos disputados esta temporada con el FC Barcelona. Por tanto chicos, el Barcelona que ficha por tanto a este jugador con todos los respetos porque es un profesional, porque es un jugador que tiene su trayectoria, pero el Barcelona es un club mucho más grande que merece jugadores de primer nivel. Hemos pasado de hablar de jugadores como Lautaro Martínez, como Neymar, como Haaland a fichajes como Bradway. De todas maneras chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece el fichaje de Bradway por el Barcelona? ¿Pensáis que está a la altura del club? ¿Os ilusiona este fichaje? Nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento chicos, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!